Vamos a pasar a la celebración Nada, y qué mejor oportunidad para celebrar que teniendo un padrino de lujo Él es uno de los mejores comediantes de la escena de stand-up en México Tiene una de las trayectorias más importantes Y por ahí anda Richo Farry Les recordemos que estamos ya en el cierre de esta temporada Nos quedan cuatro funciones Cuatro nuevos musicales Que nacerán y morirán en la misma noche Y después, solo Dios sabe, ya que hoy hablamos mucho de Dios Bienvenido, señor Muchísimas gracias Supongo que me invitaron porque hace un tiempo me improvisó en papelón Entonces No, de verdad, qué bonito Me recordó mucho a, justo en inglés actuar se dice play, ¿no? Es jugar Me recordó mucho a eso, como el juego que tienes cuando eres niño Y a veces este tipo de cosas Y se vive desde el escenario, pero se vive también en la experiencia como público Estás constantemente sorprendiéndote con el ingenio, con la pasión que le meten De verdad, se me hizo increíble Y me recordó, me voy a ponerlo un poco nostálgico Me recordó una ocasión en la que tenía yo un bloqueo Describí y no me gustaba lo que estaba haciendo el escenario Y tuve una epifanía viendo a un bajista de jazz Que le pegaba el bajo como un pinche lodo así Y el güey estaba, era un tetazo Un tetazo como su servidor El güey estaba con los ojos cerrados y brincando Mientras lo hacía Y en ese momento tuve la epifanía en la que dije Eso es, uno se tiene que preparar lo suficiente Se prepara muchísimo, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio Para el escenario poder brincar y cerrar los ojos Y eso es lo que yo pude ver Una gente que está preparadísima Y que se puede soltar Y cagarse de risa y divertirse Y transmitirlo, romper esa cuarta pared La verdad, mi novia Cristina y yo la pasamos increíble Un placer estar aquí De verdad, muchísimas gracias Gracias Están aquí algunos de los improvisadores del equipo Dani, Leo, Ernie, pasen con nosotros Bienvenidos a todo el equipo Producción, creativos, todo el mundo arriba Por favor, para revelar esta placa Por 52 semanas De semana En lo que suben, nada más recordarles Bueno, justo lo que les decía el cine Son las últimas, últimas Y de verdad son las últimas No es la estrategia de Y nos aumentamos otras semanas No, realmente Ayúdenos a pasar la voz De que son las últimas semanas de cero Vamos a ir a Puebla el 6 de hace 6 de junio Si quieren que Puebla Les pido No les digan que vinieron hoy No les cuenten de la web Por favor Nos vamos a aportar mejor allá Pásele Romo, Puebla, Leo Todo el equipo Richis y nosotros Nosotros de Romo O sea, me voy a agregar ¿De dónde saca tan la pendejada? Los respetos De verdad Cada semana además Sí, impresionante Una Dos Sí, dos Dos Una Dos Tres Y de verdad Y de verdad Que se va a hacer Que se va a hacer Que se va a hacer Que pase con nosotros Ana Creadona Y el Cconsector Junto con Cielo La directora Desde Cero La señora Angélica Bravo Vamos a empezar Resume el ejecutivo De esta hermosa plaza Que dice así Playhouse Entertainment 1111 Producciones Y Nuevo Teatro Celebran 52 semanas De temporada De Desde Cero Un musical improvisado Dirección Angélica Rogel Y de original Angélica Rogel Daniel Delgado Coreografía Natalia Santiel Dirección musical Jaler Miguel Diseño y Cenografía Daniela García Moreno Diseño y Iluminación Y Stage Manager Kaori Jalakamu Coordinación de Producción Y Company Management Melisa de la Campa Stage Manager Rosalía Campillo Y Paola Pasillas Diseño gráfico Roberto Reyes Social Media Manager Benjamín Selly Benja LGT Y OGG Benja de Audio Carlos Rojo Almenta Y Tímico de Audio Juan Lázaro Y bueno Queremos agradecer Muchísimo A El Teatro Milán Por recibirnos De verdad que Nos hemos sentido Muy en casa A toda la plata técnica Muchísimas gracias A toda la gente Muchísimas gracias Los queríamos Y débelo esta placa Ah, no, espérenme A nuestro maravilloso elenco Por favor, una vez Mau Hernández Y un gran erenco que no nos pudo compartir Y un gran erenco que no nos pudo compartir Nada más Denisha Y Denisha Denisha Y Fopo Denisha Y Fopo ¡Bravo! Ahora sí, debelo esta placa Ricardo O'Farril ¡Woo! 27 de mayo de 2024 ¡Bravo! 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 Muchas gracias A los queridos Por favor Solo quedan cuatro Muchas, muchas gracias ¡Bravo!